Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Moisés Solano Pareja y es un gusto para mí saludarlos, para presentarles el programa con las matemáticas, tú también puedes. Como sabrán, el objetivo es conocer los distintos métodos que se utilizan para resolver un problema y encontrar una solución correcta a ese mismo problema. Para ello, tenemos invitados de todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, quienes paso a paso nos dirán cómo resolvieron dichos problemas. El día de hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 24 nos presenta el siguiente problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Mi nombre es Óscar Zahid Torres Rodríguez, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 24 y en esta ocasión vamos a presentar tres maneras diferentes de resolver este problema. Este problema plantea, dice, en una secundaria se realizó la campaña de recolección de bases de plástico PET. Los grupos A y B recolectaron 69 kilogramos. A la cantidad que recolectó el grupo A, se le quitó el doble de lo que recolectó el grupo B y el resultado fue 4.5 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de PET recolectó cada grupo? Para comenzar con este método de reducción, tenemos que convertir del lenguaje natural al lenguaje algebraico. En este caso, el grupo de la A representa la X y el grupo de las B es representada por las Y. La suma de ellos dos es igual a 69. Tenemos que X menos dos veces el grupo de las B es igual a 4.5. El método consiste en multiplicar esto por un signo negativo y después restar el sistema que tenemos arriba menos la multiplicación que ya tenemos, que es X más Y es igual a 69 menos menos X más 2Y es igual a 4.5. Tenemos como resultado 3Y es igual a 64.5. Después dividimos 64.5 entre el número de las Y que tenemos que es 3 y como resultado nos da 21.5. Después sustituimos 21.5 por Y en este sistema que es X más 21.5 es igual a 69. X menos 69. X es igual a 69 menos 21.5 que es la Y y nos da el resultado de X es igual a 47.5. Y llegamos a la conclusión que la respuesta correcta es la C. A continuación mi compañera Sofía nos presentará otro método de resolución de este problema. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía. Vengo de la secundaria técnica número 24, Felipe Carrillo Puerto. Y el problema presentado es, en una secundaria se realizó la campaña de recolección de envases de plástico PET. Los grupos A y B recolectaron 69 kilogramos. A la cantidad que recolectó el grupo A se le quitó el doble de lo que recolectó el grupo B y el resultado fue 4.5 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de PET recolectó cada grupo ? Bueno, el método que yo voy a utilizar se llama por determinantes, el cual se los voy a explicar a continuación. Primero se va a plantear la fórmula que sería A, que es el grupo A, que en este caso lo vamos a tomar como X, y B, que es el grupo B y se podría tomar como Y. Entonces dice que el grupo A más lo que recolectó el grupo B es 69 y luego lo que recolectó el grupo A menos el doble que es lo que recolectó el grupo B da 4.5. Entonces se va a poner dos columnas y en la primera se va a poner los valores de A y en la segunda los valores de B, que en este caso es 1 y 1 de A y de B es 1 y menos 2. Ahora en otro se va a poner un triángulo igual y con los valores de A y en este caso se van a sustituir los valores de A por los valores que no tienen literales. Entonces se va a poner 69 y 4.5 y del otro lado los de Y que es 1 y menos 2. En el último se va a poner un triángulo y B y los valores ahora de Y se van a sustituir por los de que no tienen literales. Entonces quedaría 1, 1, 69 y 4.5. A continuación se procederá a multiplicar cruzado el primero por el segundo e igual en todos los tres para tener un orden. Entonces sería 1 por 2, 2 y positivo por negativo, menos 2. En todas se va a restar, entonces es menos 1 por 1, 1 y menos 2 menos 1 da menos 3. Ahora en el siguiente igual se va a multiplicar 69 por 2 que es 138 y es positivo por negativo que da negativo. Ahora igual en todos se va a restar y es 4.5 por 1, 4.5 negativo. Ahora menos 138 menos 4.5 da menos 142.5. En el último igual se multiplicará 4.5 por 1, 4.5 menos 69 por 1, 69. Ahora lo que procederá en A y B va a dividirse entre el resultado que nos dio en el primero, en el cual no se va a sustituir nada y quedaría menos 142.5 entre menos 3 da 47.5 positivo ya que menos por menos da más. Ahora aquí abajo que nos dio menos 64.5 igual se dividirá entre menos 3 queda 21.5 positivo porque menos por menos da más. A continuación mi compañera Aime nos presentará otro método de resolución de este problema. Mi nombre es Aime de Tercero B de la Escuela Secundaria Técnica número 24 y les enseñaré a resolver el problema de a continuación con el método de igualación. En una secundaria se realizó la campaña de recolección de bases de plástico PET. Los grupos A y B recolectaron 69 kilogramos a la cantidad que recolectó el grupo A. Se le quitó el doble de lo que recolectó el grupo B y el resultado fue 4.5 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de PET recolectó cada grupo? Para resolver el problema utilizaré el método de igualación del sistema de ecuaciones. Primero tenemos que convertir el lenguaje natural al lenguaje algebraico. Quiere decir que el grupo A será X y el grupo B será representado como Y. Lo primero nos dice que la suma de lo que recolectaron ambos grupos nos da 69. Entonces la primera ecuación sería X más Y igual a 69. Y la otra ecuación nos dice que lo que recolectó el grupo A se le resta lo que recolectó el doble de lo que recolectó el grupo B. Así que nos daría X menos 2Y igual a 4.5. Debemos despejar X. X igual a 69 menos Y. Y la segunda ecuación X igual a 4.5 más 2Y. Luego tenemos que igualar 4.5 más 2Y igual a 69 menos Y. Lo que sigue a continuación es despejar Y. Tenemos que pasar menos Y a aquel lado sale positivo y 4.5 de aquel lado negativo. Así que después de despejar nos daría 3Y igual a 64.5. Pasamos el 3 dividiendo a 64.5. Nos daría en total 21.5 que sería en total lo que recolectó el grupo B. Utilizamos el resultado de Y para sacar lo que recolectó el grupo A. Utilizamos cualquiera de las ecuaciones y sustituimos Y por 21.5. X más 21.5 igual a 69. Despejamos X. X igual a 69 menos 21.5 igual a 47.5. Queda igual lo que recolectó el grupo A. Para comprobar tomamos cualquiera de las ecuaciones y sustituimos los números y en total nos daría 4.5 y 4.5. Gracias por su atención. Agradecemos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 24, asimismo a nuestro director general de Escuelas Secundarias por la realización de este programa. Y no olviden que si ustedes quieren dejar un comentario, hacer una observación, lo hagan debajo de este video. Muchas gracias. 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 Gracias.